Cacho pata de limón Joder, tan queda bueno, hay queso en cámara, voy a comer el pido Espérate, espérate que voy a comer Espérate un poquito Espérate, espérate, que nos van a gualear, hermano Si, lo van a matar Los cuatro gualeando Un bombazo a los cuatro hueones Y después dicen, no, yo vi cuatro bases y se caieron Ah, estos vienen con directo, o sea, vienen directo al ataque Si Ay, están puros reviviendo ¿No se escondió? ¿No se escondió? ¿No se escondió? ¿No se escondió? Ay, qué fácil, hermano, yo estoy entiendo, se hueón Por Dios, hueón Ay, pero, oye, me voy de medio y medio Que está hosteando el suces, pues, nunca hemos hosteado, nunca hemos jugado una partida hosteando Pero ya tiene cuádruple ya, hueón Pobre tío Se me pican los cocos Mira, tiene cuádruple, se va a meter, hueón Hombre, ya se va a ver Mira el débil, mira el débil Puta, ya empezamos ya Pero, hueón, si estos jugadores juegan, no sé qué juegan, no sé si los jurados son una mierda Ya, hueón, me dio con cuádruple, entonces, pues Andame con cuádruple a campear también, pues Mira, 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 se me metió y me mata, hueón Ah, se están metiendo Ya, hueón, perdamos la ventaja Pero si se están metiendo, pues, hueón Mira, mira, me mata sin ver el tío Ya, hueón, hueón Pero si está con cuádruple campeando, hueón Está con cuádruple campeando, hueón ¿Vos crees que están jugando bien? ¡Leguerín! No, hueón, son velos Cobra, bastardo, hueón, si tiene que ronfada Sí, me pesta a mí nomás a este hueón, no es El magístico es, todo el rato a mí Mira, se revive el brasileño, la puta puta ¡Mierda! 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 ¡Mierda el hueón se ve! ¡Mierda el hueón se ve! ¡Mierda el hueón se ve! ¡No huele nadie, no huele! Ya, dale, 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 no, no te preocupes Pero huele, el que está del lado ahí Oye, pero este hueón me espesta todo el rato a mí Es que todo el rato a mí me espesta este culeado, hermano No sé qué hueá Ahí, eh, Franco Media ¡Mierda! Mira, rodando El Thiago Leal, oye, puro Gualián El Thiago Leal, oye, con 4, hermano, lo de mierda Espera, te vas a quedar que campane Pero mira como muere esa basura de mierda, Juan ¡Mierda como muere, hermano! ¡Mierda como muere, hermano! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pero cuando lo mata, no es? ¡No muere nadie! Le va a dar el hueón nomás ¡Halo, po! ¡Mierda! ¡Mierda como muere! ¡Mierda como murió! ¡Mierda como muere! ¡Mierda como muere! ¡Mierda como ma... Te des cuenta por qué se llevan los hueón nomás ¡Mierda como muere! ¡Mierda como muere! ¡Man! ¡Corta los huevos, basura de coche! Ay que madre Mano de la derecha Parla pasa al culiar robado Me mató al Wilson Belly Scarface un tiro a la derecha, el que estan campeando y respaldo a nuestro equipo Mira el Thiago Mira el Thiago hermano Esta todo lagueado Esos hueones deben andar con alguna huea Porque el unico que es lagueado es de todos hueones Y se mete a campear Si hueón un coro Esos hueones No se puede Esos hueones Esos hueones Esos hueones Esos hueones De 1 Esos hueones Esos hueones Esos hueones Esos hueones Por favor ¿Dónde están? Y los matan Y los matan Tiene algo el Thiago Se que tiraron el piso y salieron corriendo Esos hueones Todas las hueones Todos vienen con hueones para jugar Nosotros somos los únicos que estamos jugando con pura DNS Casi hueones No me apunta ¿Para para que corrí? Mariconca Mira el Thiago Mira el Thiago Que buena Mira, 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 mira Me dispara del solo Me dispara del solo El Thiago hermano Ah Versus de mierda Todos los hueones con la huea para laggearlo Todos los hueones Versus de mierda Me revive Mira a ver El malo Thiago El Thiago ¿Aquí es el chamba? No, no La pistola Mira No muere Si esta con el lag de mierda Que todos usan Mira, se mete Se mete Dejate meterte Malo de mierda Mira Oye, pero que huea Puro laggeando Loco Manco de mierda Ah Que si Si El Thiago El Thiago BR Tiene algo hermano Va igual que el débil Están todos tocados Más de lo todo Mira, se va corriendo Está un piro el débil Mira hermano Pero mira Mira, me sigue tirando tiro del suelo Juego de conche tu madre Lo hacen torneo para huevear Todos laggeados Los bastardos culeados hermano Todos laggeados Mira, nos vamos a ir apuntando De nuevo hermano, mira El Thiago Leal El Thiago Leal BR No aguanta fe Va todo laggeado hermano ¿Vos decís? Si, va todo laggeado Se mete Pero al menos Wilson Bellicoy No hermano, mira ese hueón Y mi blade del ajo No sé si ese hueón muere fácil Pero el Thiago Leal hermano Está puro conche su madre Está puro reviviendose hermano Se quedó tirando del piso y después salió caminando Pero acá Mira como se esconde el barito Un brillo Un brillo Todo el rato me han sido espectacular Estos malos culeados Mira, se mete ¿Estamos rodando? No Eso, mira, mira Mira por hermano rodando Me tiene 3 y 4 Ni un pedazo de brillo Ni un pedazo de brillo Para la otra avisa Me pongo a laggear también Vamos a hacer directo La guada se supone que es limpia Y vienen todos laggeando Mira, detrás de la pared ¡Daaaaaaar hermano! Van con la guada de lagge Igual que los otros malos culeados Mira, mira hermano C.R.A. Si lo malo murió Dice y se reviva eso Tira del suelo Mira, hermano Le sigue tirando Tira del suelo Por la chucha Ahí la llevo Todo el crisis Que yo te escuche Pero ha sido el puro weón Ese hermano Los demás todos mueren bien Weón Si ese puro weón Si fueran todos Sería yo Me duele el rapón Me duele el rapón Toma Chuchito, y mare ¡Ay! ¡Ay, hermano! ¡Si eres Fugaku! Hay un brillo, hermano ¡Cuéntame! ¡Gijé! Tranquilo, hermano Dime que campan, por favor, hermano Que nos rotan con puro que están gualeando Matando detrás de la pared de culia ¡Ah, Juan! ¿Qué me dio a ver el cojón? ¿Cuándo van a...?